Hola chicos de cuarto año de secundaria, Miss Giovanna nuevamente con ustedes, esperando que se encuentren muy bien de salud. Sigan las indicaciones por favor, que aún no terminamos la cuarentena. Esto va a ser por nuestro bien. Así que también espero que estén con toda su familia. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sesión nueva de clase. Los felicito a todos por haber respondido al foro para hacer la primera vez en inglés. Lo han hecho muy muy bien y aquellos que se han esforzado aún más. Entonces, esta vez ya tenemos la tarea como la hemos estado viendo anteriormente. Copien la clase, toda la clase en el cuaderno. Sigan las indicaciones que les pido en el video y envíenme solamente la parte que les estoy indicando como tarea. Por favor, escuchen bien. Pero recuerda, se toma la foto desde el cuaderno. No me la tomes desde la computadora. Bueno, dicho eso, estamos listos para poder empezar. Recuerda, presta mucha atención. Vamos a hacer uso de los libros. Si no tienes los libros para una actividad específica, utilice el internet. Ok, chicos. Entonces, bye, bye. See you next class and good luck. Welcome back, my students of fourth secondary. Good morning, everybody. We are going to start with our class. Present perfect. A ver, chicos, de secundaria, cuarto año. Ya hemos llevado este tema. Vamos a hacer un repaso. Acá vemos uno de sus compañeros trabajando. Vamos a ver. I haven't seen you since 2010. My friend hasn't found a job yet. We have been married for 10 years. We have been married for 10 years. ¿Cuál es el verbo? Been. En el presente perfecto tenemos auxiliares. Has, and have. Acá tenemos auxiliares, pero están en forma negativa. Has, hasn't, have, haven't. Luego de la forma negativa de los auxiliares o el auxiliar en la forma afirmativa, debe seguir el verbo en pasado, participio. En este caso, seen, found, been. Ok. Bueno, continuemos. In present perfecto. ¿Qué utilizamos en present perfecto? ¿Recuerdas? Do you remember? Yes. Two auxiliars. Has, and have. Son auxiliares. Van después del sustantivo del sujeto, pero no son veros. Past participle verbs. Si quieres ayudarte, tenemos en la página 126 del libro, toda la lista de verbos irregulares. No están los regulares. Son los irregulares. Aquellos que cambian o se mantienen en su forma. Pero en esta parte vamos a utilizar la tercera columna de los verbos. Ok. Auxiliar y el verbo de la tercera columna. Se le llama past participle verbs. Expresions for and since. En presente perfecto, utilizamos for and since. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Una ayudita. Y si tú no tienes el libro, puedes ir a internet y buscar el pasado participio de los verbos que vamos a observar. Ok. Continue. Examples. En tu lista de la página 126 vas a verlos así. El verbo em. La forma base. Infinitive. Break. Pasado simple. Broke. Y pasado participio. Broken. ¿Qué vamos a utilizar en la clase? Example. A Leon has broken her legs. ¿Cuál es el auxiliar? Has. ¿Cuál es el verbo broken en pasado participio? A Leon has broken her legs. ¿No? Se ha roto las piernas. Eat. Eat. Ate. Eaten. O eaten. Eat es el verbo base. El pasado ate y el pasado participio eaten. O eaten. Entonces, vamos a utilizar la tercera columna. My sister has eaten broccoli. ¿No? Has eaten. My sister. Auxiliar has. Y el verbo em. Pasado participio eaten. Ha comido brócoli. Tenemos los tres verbos en los tres tiempos. Perdón. En los dos tiempos. Simplemente que acá la diferencia es la pronunciación. ¿No? Read. El verbo. Infinitive. Read. 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 ¿Ok? Verbo leer. We have read many books this year. Hemos leído muchos libros este año. We have read. Auxiliar have. Después del auxiliar sigue el verbo en pasado participio. Read. Vamos a marcar los verbos en pasado participio para que no te olvides. The break broke broken. ¿Cuál era? Broken. Excellent. Eat. Ate. Eaten. ¿Cuál era el verbo en pasado participio? Yes. Eaten. Read. 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 Solamente la ubicación porque igual es la escritura. ¿Ok? Thank you. Let's continue. Complete. Infinitive verb. Simple past. Past participle. Tienes tu libro. Tienes tu libro. Revisa la página 126 y completa lo que falta. Recuerda, el verbo infinitivo está ahí, como es la forma base. Luego pones el pasado de ese verbo y luego el pasado participio que es de la tercera columna. Break. Broke. Y algo más. By. Le falta el pasado simple. Past participle. But. Read. Y le faltan los dos. Ya sabes cuál es. Go. Went. Y falta el pasado participio. Igual que el get, got y el último. Los alumnos que no tienen el libro pueden ir a internet y a buscar el pasado participio de los verbos. O simplemente buscar lista de verbos en inglés. Lista de verbos irregulares en inglés. Nada más para que salgan las tres columnas. ¿Ok? Let's continue. Ajá. Yes. Homework. Complete using the verbs in past participle. Su tarea está bien fácil. Vamos a empezar de esta manera porque luego ustedes tienen que completar o tienen que escribir oraciones, pero un poquito más adelante. Number one. My friend has a present. Lo único que tienen que hacer es transformar el verbo by, que está en infinitivo, a pasado participio de la tercera columna. No me vayan a colocar el mismo verbo by, por favor, como en otras veces he visto. Estoy pidiendo past participle. El verbo by lo revisas como es su pasado participio y completas la oración. ¿Ok? My friend has a present. Si te das cuenta, son verbos que están en el cuadro. Por favor, revisa tu libro. Josefina hasn't to Florida. El verbo es go, pero cambia lo pasado participio. Carlos Alberto has the same book for years. El verbo es read. Cambia lo pasado participio y tendrás tu tarea hecha. Completo. Conforme vamos avanzando, tienes que ir memorizando los verbos porque es más que todo memoria. ¿Ya? Entonces, para que la próxima clase sea más fácil y poder trabajar en elaboración de oraciones. Mucho cuidado. Revisa esta clase. Revisa los auxiliares. ¿Ok? Y los verbos una chequeadita. ¿Ok? That's all for today. And remember, this is your homework. Me vas a trabajar esto ahora en tu cuaderno. Todo el contenido lo copias en tu cuaderno. Y al completar la tarea, me tomas una foto de ella y me lo envías a la plataforma. Por favor, a la plataforma. ¿Ok? No me vayas a tipear en la máquina y después tipear donde tomas foto. Tienes que tomarlo de tu cuaderno. Ya pasado limpio. ¿Ok? Y completo. Recuerda lo que te estoy diciendo. Pasado participio de los verbos. No me los pongas tal cual los ves aquí en los paréntesis. ¿Ok? Entonces, dicho eso, thank you so much and see you next class. Cualquier pregunta o duda, escríbeme por mensajería. Thank you so much. Bye, bye.